hola chicas y mis chicos bienvenidos una vez más aquí un videíto en esta ocasión les traigo el vídeo prometido de la aplicación correcta y el encapsulado de nuestras uñas acrílicas aquí se las voy a estar haciendo un poquito más lento para que ustedes vayan viendo primero como pudieron ver empezamos a hacer lo que es retirarle las burbujas al pincel y aquí tomamos una perla aquí les muestro que la perla no se debe de escurrir en el pincel para poderla aplicar en la uña acrílica aquí solamente lo que hice es remojar un poquito el pincel pero como pueden ver con esta sola perla chicas se las hice en unas uñas cortas porque la aplicación es más o menos esta es la de salón la que mucha gente tenemos aquí a nuestras clientas que este es el número de uñas que nos piden que es el número 2 a número 1 a veces pero este por eso se los traje así en este ton en este largo de uña bueno como pueden ver aquí chicas yo cada vez que voy a aplanar la perla cuando siento que el pincel ya no tiene humedad lo sumerjo un poco en el en el monómero y vuelvo a agarrar por decir aquí otra perlita la voy a agarrar un poco más pequeña y esto solamente la voy a aplicar en la punta como pueden ver así solamente la voy a difuminar y si yo siento que el acrílico ya no está corriendo muy bien lo que hago es mojar una vez más el pincel como lo están viendo aquí y después vamos a aplicar lo que de la siguiente perlita y a la vez seguimos presionando lo que es el acrílico aquí les voy a mostrar aunque se ve un poquito borroso ahorita agarra la onda a la cámara y ustedes pueden ver el grosor que debe de quedar de la uña acrílica ven el peralte y ven el lápiz aquí que nos queda a la misma grosor que es lo correcto aquí les voy a enseñar la aplicación de dos un color sólido como lo estuvimos viendo el rojo y una mezcla porque ambas se aplican diferente y la humedad debe de ser un poco distinta aquí vuelvo a mojar lo que es el pincel pero vean yo retiro burbujas este escurro mi pincel y vean aquí agarro la perla que esta perla pues como pueden ver ustedes es una mezcla es más difícil aplicarla es más escurridiza que un color sólido entonces aquí vuelvo a enseñarles vean agarro la perla mojo el pincel perdón agarro la perla y vean la perla no se debe de caer no deben de manchar lo que es todo el pincel de del acrílico aquí en la servitualla se los voy a pasar a mostrar vean como la perla aunque yo la haya tenido un poco en el pincel la perla toda se sigue manejando muy bien con la con la humedad necesaria aquí vamos a colocarla vamos a agarrar un poquito de humedad no hay que meter todo el pincel solamente la pura punta escurrimos y aplicamos la perla muchas veces para podemos hacer lo que es dejarla que se auto nivele más adelante lo vamos a estar viendo y vean cuando son uñas pequeñas del número 2 chicas con una perla mediana este es un pincel número 8 yo se lo recomiendo mucho hay disculpen el cambio de tema pero bueno este es un pincel número 8 yo se lo recomiendo para todas aquellas principiantes para todas mis divas que están comenzando en este mundo de tan hermoso de las uñas les recomiendo un pincel número 8 con lo que van a poder trabajar a gusto mientras van agarrando práctica para agarrar un pincel un poco más grande aquí les muestro lo que es también la aplicación de esta perla con una perla pudieron ver que formamos lo que es la uña tapamos todo lo que es la base del tip y con una sola perlita aquí lo que les estoy mencionando lo que les estoy mostrando es los laterales de lo que es la uña de cómo quedó aquí volvemos a sumergir todo para quitar burbujas presionamos a un lateral del vasito o del godete para retirar la humedad agarramos la perla y vean yo la pongo mientras yo se las muestro ahí ahí se va utilizando la perla aplico cerca del área cutícula y con esta perla solamente la voy a llevar de lado a lado y después fíjense muy bien cómo le hago yo con el cuerpo del pincel voy difuminando la ligeramente hacia todo el cuerpo de la estructura de la unidad donde quiero que lleve este acrílico hasta ahí con una sola perla como pueden ver ustedes yo estoy tapando lo que es toda la la uña si nos faltó poquito hay que agarrar un poquitito más solamente y lo seguimos aplicando la humedad que deben de agarrar ustedes es mínima cuando vamos a estar haciendo una aplicación de uñas acrílicas tan corto ustedes no sumerjan todo lo que es el pincel al monómero y agarren el acrílico porque después se les va a escurrir completamente todo el acrílico aquí metemos este escurrimos pincel agarramos una perla mediana la dejamos que se auto nivele vean la cómo empieza a ponerse el brillo y de ahí con la pura punta ustedes pueden ver la llevamos área cutícula después vean con el cuerpo el pincel es con la que vamos a estar jalando o difuminando lo que es el acrílico para dejarlo uniforme ustedes pueden estar viendo aquí que yo con el puro cuerpo el pincel es con el que jalo el acrílico nunca lo jalen con la punta porque si lo jalan con la punta lo que van a hacer es limpiar o sea quitar lo que es el producto si nos hace falta pues nosotros ponemos otra perlita la dejamos que se auto nivele como pueden ver y después la vamos a difuminar hacia área de peralte para tapar o cubrir completamente lo que es la base de nuestro nuestra uña acrílica y así nos va a quedar disculpen como estoy hablando pero como pueden ver pues ya es muy 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 tarde en esta ocasión que les estoy haciendo el vídeo entonces ya está dormido mi pareja entonces no puedo hablar muy fuerte porque puedo despertaría y se me arranca chicas me dan mis buenas cachetadas y pues no no quiero eso me chiquititas y bueno aquí vamos a ponerle el acrílico de igual manera vieron ustedes la aquí estoy limpiando el pincel cada vez que yo limpio el pincel es para retirarle humedad porque como pudieron ver agarré demasiada humedad en el pincel entonces lo que iba a pasar es que se me iba a empezar a escurrir hacia los lados y eso no lo que queremos aquí como vieron le quité humedad y vean qué padre se manejó esta perla aquí solamente la vamos a llevar hasta media punta porque de área de punta hacia área de cutícula le voy a poner lo que es el color dorado para que ustedes vean chicas como es que yo difumino lo que son los dos tonos y que no me digan a quedar esas divisiones entre tonos vean aquí yo aplico la perla con la misma humedad que estuvimos agarrando las otras espero este vídeo se explique chicas espero este vídeo me entiendan es una aplicación muy 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 básica y es una forma de agarrar lo que son las perlas y así ustedes quieren un vídeo súper más 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 detallado pasen al canal y vean cómo es recoger la perla perfecta así se llama el otro vídeo pero por favor déjenle un like a este vídeo si les ha gustado y bueno aquí vamos a empezar a encapsular aquí lo que están viendo es que yo humedezco primeramente la base meto el pincel al monómero agarro una perla no les puedo enseñar lo que es del acrílico cristalino porque lo tengo en un recipiente un poco más grande y lo que es el foco de la cámara o el enfoque de la cámara este no lo llega a apreciar o está el vaso o está la uña entonces pues como yo les quiero mostrar lo que es la aplicación de del acrílico y la encapsulada pues preferí ponerles esto y bueno aquí vuelvo a meter vean lo hago un poquito rápido porque adelante un poquito más este vídeo porque se me había hecho muy largo chicas pero vean aquí en esta uña en la primera uña encapsulamos con una sola perla pero porque es un color sólido chicas es un color sólido aquí en esta uña que es con decoración vamos a aplicar dos perlas una en área de cutícula como la acaban de ver y otra en área de punta para terminar el encapsulado recuerden que cuando es una mezcla deben de encapsularla súper bien para que no al momento de estar limando no se lleven lo que es la decoración aquí humedecimos la base para que no nos queden esas burbujitas blancas molestas y poder dejar nuestro encapsulado lo mejor posible como pueden ver yo puse una perla mediana de igual manera en área de cutícula y la difumina ligeramente hacia punta y después vuelvo con una punta y la difumino hacia área de peralte para terminar lo que es el encapsulado esto es lo único que se hace para encapsular chicas solamente hay que agarrar la humedad suficiente como lo pueden ver yo meto la punta del pincel y le quito humedad en los laterales del vasito para poder agarrar solamente la humedad necesaria ustedes controlando lo que es el acrílico o la humedad más bien la humedad ustedes ya van a ir con eso va a ser tiempo ganado porque no se les va a escurrir no van a dejar gruesas las uñas y se les va a facilitar súper 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 más aquí les muestro de nueva cuenta cómo quedaron vean el grosor es el grosor que debe quedar antes de limar y después de una vez de limado debe quedarles el grosor de una tarjeta de crédito ahorita cuando yo ya terminé de limar porque ya ven que no se las paso en estas manitas aquí terminé de limar de cobre un poco no quería enseñarles diseño les quería enseñar la forma de aplicación y encapsulado como yo lo hago pero aquí de todos modos ustedes van a estar viendo lo que es el grosor de la punta ya terminado lo que son las uñas ya limado y todo y es el grosor de una tarjeta de crédito chicas estas uñas tienen lo suficiente refuerzo el suficiente refuerzo para no quebrarse para no dañarse para durar todo un mes recuerden solamente preparar bien su uña natural y aplicar primer y el anivelador de ph o un cubón chicas y verán que ustedes no tendrán ningún problema aquí a continuación les voy a enseñar el resultado final y el grosor de las puntas vean aquí cómo se ven bonitas las uñas quedaron muy bonitas y vean el grosor de las puntas es de una tarjeta de crédito chicas es lo mínimo que debe quedar voy esperando que les haya gustado chicas que me apoyen con un like que me apoyen compartiéndolo para cada vez crecer más ya somos 64 mil chicas no manchen son un resto de divas también padre pero vamos por más vamos por más y bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar sígueme por instagram y pues nos vamos hasta el próximo vídeo chayito vales chayito vales